Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias y bienvenidos al espacio de vídeo. Hoy tenemos un pedazo de vídeo de especial 5.000 suscriptores. ¿Y cómo quedaría si presentara yo? Muy buenas chicos y chicos. Y hoy quédense aquí porque tenemos un especial. Bien, os comento gente, vamos a hacer un pedazo de sorteo, ¿vale? Muchos de vosotros nos habéis dicho que queréis el GTA V. Así que vamos a hacer un pedazo de sorteo en el cual os vamos a regalar, vamos a sortear el GTA V. ¿Qué tenéis que hacer para recibir este juego, vale? Que muchos de vosotros lo queréis, obviamente. Suscribirse. Eso corten, no lo vamos a empezar. ¿Qué tenéis que hacer para tener este juego, el GTA V, vale? Lo estamos sorteando. Os voy a dejar aquí abajo un enlace directo que os va a llevar a este sorteo. Chicos, si queréis ganar este sorteo, lo primero que tenéis que hacer es dar el enlace que ha puesto David abajo. Entrar al enlace, sobre todo. Entrar al enlace locas. Tenéis que entrar al enlace, gente. Que es un pedazo de juego súper épico, ¿vale? También les podemos comentar que estamos súper agradecidos con todos vosotros, ya que somos muchísimos. ¿Cuántos somos ya? Ya más de 5.000. Más de 5.000 suscriptores. Estamos súper contentos, súper contentos. Y bueno, aquí estamos. No nos lo creemos. Y para eso también vamos a regalar. Fijaros, aquí tenéis, ¿vale? Si os gustan más camisetas como estas y a topo de chula, pues abajo hay un enlace también. Os vamos a regalar camisetas como esta también. Y también tenéis la tienda del espacio de David que la tenéis aquí abajo en un link. Que también podéis entrar a mirar todo lo que tenemos. Tenemos un montón de ropa, ¿vale? Y es para todo el mundo. Puede ir a cualquier parte del mundo, ¿ok? Y por favor, dejaros vuestros comentarios. Dejarnos vuestros comentarios, ¿qué os parece? ¿Vale? Ok, pues lo que os explicamos. Para poder participar en este sorteo, que es muy sencillo, súper sencillo. Tenéis el enlace aquí directo. Ya podéis participar. Desde ya podéis participar, ¿ok, gente? Tenéis que, obviamente, suscribiros al canal. Aquí tenéis todo. Cada vez que hagáis algo, pues os darán unos puntos, ¿vale? Tenéis que visitar el espacio de David. Tenéis que, sobre todo, seguirme en Instagram, que lo tenéis aquí. Y si no, no os preocupéis. Abajo en la descripción os dejaré enlace directo. Ponemos el link también. Pondremos enlace directo también a mi canal de Instagram. Y a mi canal, en este caso de Twitch. En este caso. En este caso de Twitch también, ¿vale, gente? Así que os vamos a dejar todo bien para comidito, ¿vale? Para que no tengáis que hacer mucho más. Le vais dando aquí y os irá sumando puntos. Contra más puntos tengáis, gente... Más posibilidades tendréis de ganar. Más posibilidades tenéis de ganar el GTA V, que ya sabéis que es un juegazo. Lo vais a poder jugar online con vuestros amigos, ¿vale? Y con vuestras amigas. Así que, obviamente, tenemos que compartir este vídeo. Sobre todo, os quiero decir otra cosita más, ¿vale? Muy importante, la cámara que estabais viendo antes es la GH5, que es una de las mejores cámaras. Bueno, a ver, creo que se ve... Bueno, no sé. Está detrás. La tenemos puesta aquí detrás, ¿vale? Sorpresa, chicos. Esa cámara es la GH5, que es la mejor cámara para YouTube, ¿vale? Para grabar vídeo. Y vamos a hacer un review. Quiero que me comentáis... Exacto. Quiero que me comentáis aquí abajo, ¿vale? Que si os gusta, que hagamos vlogs y demás. Y tenemos otra sorpresa más, Noa. Otra sorpresa más, la Noa. También queremos hacer un setup de la nueva habitación, de cómo trabaja David. Para que veáis todo lo que él utiliza trabajando para haceros estos vídeos, para ustedes. Qué material utiliza. Y por si queréis alguna sugerencia, si queréis saber cuánto cuestan o para vuestro canal. Y quién más mejor que David para dar esos consejos de cómo empezar, de qué podéis utilizar. Vamos a buscar a Noa. Bien, aquí tenéis a Noa, que es nuevo miembro de la familia del espacio de David. ¿Qué os parece, Noa, chicos y chicas? Que es una pasada. Es una pasada, Noa. Haremos vídeo vlogs con Noa también. Vamos a ir a jugar con ella y con Reina, que es nuestra amiga en Stanford, que también tenemos. Ya os digo que es una pasada. Así que, por todo esto y mucho más, os doy muchísimas gracias por los 5.000 suscriptores. Vamos a celebrarlo por lo alto, vamos a regalar el GTA V, vamos a regalar camisetas del espacio de David también. Sí, vamos a hacer el setup de la cam, el, bueno, el setup no, la review de la cámara. Estaros atentos, muy próximamente vamos a hacer un nuevo setup de este, de lo que sería todo mi espacho. Voy a indicaros todos los componentes que yo tengo, ordenadores, teclados y demás. Los dos, sí, todo. Para que vosotros, si queréis montaros un buen setup también con esta calidad que estáis viendo ahora, pues lo podáis hacer sin problema, ¿vale? Y también, para los que son amantes a la tecnología, pues que yo soy muy amante a la tecnología y a todo lo moderno, si queréis alguna review, porque también la Navidad se ha adelantado y me han regalado este watch, Apple Watch. Apple Watch, si queréis alguna review o algo, a mí me encanta, la verdad es que llevo unos, más o menos unos 4 días con él, no lleva una semana y me encanta. Haremos una review del Apple Watch, ¿vale? Si me deja hablar algún día, ¿vale? Es que nunca me sacan los vídeos, es que de verdad. Gente, ¿queréis que saquemos a...? Es que nunca me quiere sacar. Si queréis que la saquemos, dejádmelo aquí abajo en comentarios y haremos muchos más vídeos juntos también, de videojuegos, free to play y muchas cosas más que se avecinan. Os quiero comentar muchas cosas, nos van a regalar muchos juegos, o sea que vamos a hacer muchos sorteos. Estaros suscritos al canal, si queréis en GTA obviamente tenéis que estar suscritos al canal, activar la campana, seguirme en Instagram y en Twitch. Y muy pronto nos vamos a ver y os digo que, eso sí, vais a flipar con lo que se viene. Vais a flipar con lo que se viene, gente. Muchísimas gracias por los 5.000 suscriptores. Muchas gracias. Y ya sabéis, aquí abajo el enlace directo para el pedazo de sorteo del GTA V, que lo haremos dentro de muy poquito, así que meteros caña y ya podéis ahora mismo hacer todo esto, completar todo esto para suscribirte y para conseguir este juego del GTA V online, gratis y para toda la vida. Ya lo vais a poder tener, gente. Así que, sin más, nos vamos a despedir ahora sí. ¿Y con qué nos vamos? Con Rosalía, coja altura. Nos vamos a ir, gente. Ahora sí, nos vamos a ir, gente. Y os digo que suscribáis al canal porque mañana se viene un nuevo juego, súper épico, gratis, original, los mejores juegos aquí en el espacio de David, los mejores vlogs. A partir de ahora vamos a hacer unos vlogs impresionantes con este pedazo de cámara que tenemos aquí en el canal. Y se vienen muchas cosas súper épicas. Así que yo de vosotros no me lo perdería. Os dejamos el enlace directo. Un besazo, gente. Muchas gracias por los 5.000 suscriptores. Y ahora sí, nos despedimos. ¡Aguas los 10.000! Porque ahora sí, gente, esto promete mucho. Yo creo que dentro de muy poquito vamos a conseguir los 10.000 suscriptores y lo que se viene va a ser súper épico porque todo lo que sigamos de YouTube va a ser para vosotros. Es decir, ahora mismo este juego que vamos a regalar a GTA V va a ser para vosotros y vamos a hacer muchos más sorteos para que tengáis siempre juegos gratis y originales aquí en el espacio de David. Y nos despedimos con Noa, gente. Nos despedimos con Noa. Adiós, suscriptores. Adiós, chelitorio. Adiós. Así que hasta el próximo video. ¡Yeah!